Saludos queridos wicanos, curiosos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo. Bendiciones infinitas en prosperidad para ti y para mí. Mi nombre es Equipo Delta y hoy hablaremos un poco sobre cómo protegerte del mal de ojo. Acompáñame. Antes de continuar, os invito a suscribiros haciendo clic en la campanita y eso nos mantendrá conectados. Y si es de tu agrado, déjame un like. El mal de ojo es una creencia muy antigua en cual se dice que una persona puede causar daños, desgracias y enfermedades a otra persona e incluso puede provocar la muerte si se deja avanzar. Este es causado por sentimientos adversos como la envidia y los celos. En algunas ocasiones hay gente que es inocente de ello. Es decir, no todo mundo que cause mal de ojo en alguna persona puede ser intencional. Es por ello que es importante evitar desear lo que tiene otra persona, sea lo que sea, pues el mal dado se recibe por triplicado. ¿Quiénes pueden sufrir de mal de ojo? La respuesta es, no es quienes, sino quienes de personas, que de animales, que de plantas y que de objetos. Es decir, que nada está exento a recibir estas malas vibraciones. Es común, por ejemplo, tener un animalito y alguien se acerca y dice, ¡qué lindo! Y de pronto el animal comienza a decaer, no quiere comer, se deprime, su sistema inmune comienza a debilitarse, tendrá explosiones de diarrea. Y dependiendo del grado del mal de ojo, termina sangrando por las heces y ocasiona la muerte del animalito. Con las plantas, comienzan a marchitarse hasta secarse y morir, por muy cuidadas que éstas estén, si son víctima de mal de ojo. Con los objetos, estos se dañan y deterioran de forma inexplicable. ¿Cuáles son los síntomas de mal de ojo? Primeramente, la persona o el animal comienza a decaer de ánimo, apatía, mal humor, niveles muy altos de estrés, pérdida de apetito, nerviosismo, ataques de pánico, depresión, ansiedad, diarrea, dolores de cabeza persistentes, insomnio, fracaso en proyectos, mala suerte, conflictos personales, familiares y laborales. Y en los bebés, ocasiona llanto, vómitos y todo aquello de forma inexplicable y anormal, que quiere decir que dentro de la medicina la persona se encuentra bien, pero energéticamente tiene un daño de mal de ojo. ¿Quiénes pueden propinar mal de ojo? Primeramente, las personas que causan mal de ojo en otras, son personas con deseos de envidia, odio y celos. Son personas bajas en vibraciones y muy negativas. Son personas malas, con muy malas intenciones, pero otras, de pronto, no son conscientes de propinar mal de ojo, sino que un mal pensamiento, por un momento, o dejarse dominar por las emociones negativas que causan el hecho, pero no es intencional. Quien es inocente debe procurar no desear lo ajeno, y si algo o alguien le gusta, termine la oración diciendo, Dios te proteja y te cuide. En el caso de las personas negativas, existen personas cuyas mentes están enfocadas en hacer mal ajeno. Esos sentimientos de odio, ira y envidia, son capaces de potenciar el pensamiento y ser muy poderoso, pueden enfermar a alguien con tan solo mirarle. Una mente enfocada es una mente peligrosa, si es bueno o es malo, eso lo determina la intención. Cuando nos mentalizamos en algo, potenciamos nuestro pensamiento. Una persona con mucha ira, enojo, y por otro lado, las personas con mucho amor, pueden tener mentes muy poderosas, porque vuelven sus pensamientos en una sola dirección. Es decir, están enfocados. Cuando te enfocas en algo específico, no te distraes, y el poder y el dominio puede ser grande. Es por ello que debemos procurar proyectarnos y concentrarnos en el bien, para hacer el bien para nosotros y para los demás. Una persona con ira se concentra en un solo punto y puede lograr hacer daños en algo o alguien. Una persona enamorada puede ser que esté algo distraída, o ese amor hacia los demás, le concentre de tal forma que puede ocasionar bendiciones, protección y armonía para otras personas, y estas energías se devuelven siempre a su centro de origen. En conclusión, en la ira y en el amor, nuestras mentes son poderosas, porque nuestro pensamiento está enfocado en un punto e influir en todo y ocasionar mal o bien, dependiendo de la intención de las personas. Eso sí, puede, pero no siempre. Eso va a depender también de la fortaleza mental y espiritual de la otra persona. ¿Cómo protegerse del mal de ojo? Existen muchos métodos para protegerse de las malas vibraciones con el objetivo de fortalecer nuestro espíritu y energía. Al mantener tus vibraciones altas y positivas, evitarás que las energías negativas de otras personas te afecten. En este aspecto, es muy importante que estés en contacto contigo mismo y con tu espiritualidad, y sentirte a gusto con tus acciones y tu vida. La felicidad y las buenas energías son capaces de combatir y destruir cualquier tipo de mal de ojo. Eleva tu voluntad. ¿Rituales? Muchos. ¿Oraciones? Muchas. Puedes escoger entre amuletos, protecciones, hasta reiki, yoga, meditación, como alternativas. Todo ello beneficia nuestra salud. Si no nos sentimos con suficientes energías para combatir ese mal, lo mejor es acudir a un experto, un ser que se encarga de limpiar las energías de las personas. Como amuletos tenemos, ojo turco, cruz de caravaca, coral rojo, azabache, ojo de tigre, ruda, trébol de cuatro hojas, una cruz, pulsera de siete nudos en la mano izquierda, y basta con tenerlo siempre contigo y sobre todo, mucha fe. Cuéntame en la cajita de comentarios si has sido víctima del mal de ojo y cómo hiciste para curarlo. Buena suerte para ti. En algunas culturas se cree que el mal de ojo solo afecta al mundo material y no al espíritu de la persona, por lo cual el efecto de esta depende solo de la fuerza de voluntad y el espíritu del individuo afectado o de quien lo realice. Lo que crees, lo creas. El universo te bendiga en plenitud. Nos vemos en mi siguiente vídeo. ¡Hasta luego!